hola que haces ya estamos de nuevo aquí vamos a hacer otro vídeo de reacción quieren ver nunca han visto a BTS ya no sabe que es BTS eso lo he visto un vídeo de Mind Drop no no ese es súper Junior entonces les voy a enseñar Deng de BTS a ver qué les parece me pidieron una buena rola esta me gusta mucho así que vamos a ver qué les parece de BTS aquí sólo está RM, J-Hope y Suga contando así que me suena como nombre de Kofi me suena como nombre de Kofi ¿Ese es lo grande? siempre se traba ese es RM J-Hope que ese sería el trapero del grupeto no sé pero es la manía que tienen todos los asiáticos que les gusta el pop de hacer gestos como de con meninos no sé si quiere que ellos quieren ser como el rapero o más los tres son raperos disco de rapero disco de rapero es un remedio de rapero no saben lo que es métrica bueno también nos pueden van a decir ah esos pendejos que saben de ustedes no saben coreano así que no pueden hablar de métricas si no saben lo que dicen si no pueden decir si pueden si conecta un buen push exacto un buen push line ahí o una métrica si tienen flows mira la música no está mal la base el beat tiene buen tiempo tiene buen tiempo tiene buen tiempo ok que les parece la actitud pasa bien esto más es un perro para este loco se echa a ver que es el traperito porque si parece el trapano hoy hace un doble tiempo el doble tempo se para no es que es una mezcla de todo por eso te digo mañana el personal no me llama nada la atención las pases no es si algún bailarín o algún metido es parte del grupo Pero él no rapea Y al ver a la gente me dan ganas ¿Y cómo es que hay parte del grupo? Porque hay unos que cantan Que son como baladistas Hay otros que son más en rap Hay otros que son más en baile Entonces Cada quien tiene su área En general es como un grupo de personas O de artistas que no son capaces de ganar Como quien dice, fama O ser populares solo y les tocar Armar un grupo Como los MC en su tiempo Los Patrick Gay también Maje, nos van a llover Nos van a llover Los pueden insultar Gracias, tanto Ya estoy, ya Las Army, ustedes no conocen el poder de las Army Los van a seguir Donde sea, con sus maldiciones Mira, parece El que te está diciendo el grupito ese Del abanico No, traten de ser duros Y no parecen Y vos que sabes que música estás diciendo Hay que buscarlo en las letras que dicen Del barrio Si, tratan de ser del barrio Esto lo llevamos al colegio acompañado Este muchacho no sabe lo que va a ser No, esto más en la calle Míralo Para escapar No escapar Los van a perseguir las Army por todo Las Army italianas Italiana Ustedes Ustedes no pregunten ¿Qué son Army? Ok, esto fue mi parábola Gracias Bye, bye Subtitulado por Jnkoil